Bueno pues, promocionando el shopping tour, nos encontramos a Concha, hoy aquí en la taula del Sfils, en la calle del Mercado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos en tu coqueta tienda. ¿Qué productos y servicios ofrecéis? Es una tienda de mercería y un taller de manualidades. Para todos los que ya me conocéis, daros las gracias y para los que no habéis venido todavía, pues este es el momento aprovechando la campaña del shopping tour. Eso es. Es una promoción perfecta. Te vamos a contratar para esto de las cuñas de la tele. Cuando queráis. Lana, también hacéis cursos de estas cositas, ¿no? Hacemos cursos de trapillo, hacemos cursos de goma eva, de los muñequitos de goma eva, hacemos cursos de estampación de camisetas y de zapatillas, hacemos cursos casi todos, casi todos de cara a los niños infantiles. Veo una lisa camilla ahí muy coqueta ahí, mira que está bonito, o sea, mira quién se ha acogido. Estas las tengo guardadas para las mayores de 50, que también tengo alguna. Ahí se sienten arropadas y bien calentitas. Sí, claro que sí, con un cafetito y con el ganchillo por delante. Bueno, pues calle del mercado número... 23. 23. Pues la taula del Sfils, la mesa de los hilos, llena y repleta de hilos de colores y de todo tipo. Bueno, pues Concha, ¿cómo valoras tú esta campaña del shopping tour del ayuntamiento? Esto de que venga gente con la tarjetita que tú le selles y gente que te pide la tarjetita la primera vez para que luego continúe sellándola por ahí. ¿Cómo ves tú este movimiento de gente? Todo lo que sea promocionar el comercio pequeño y local a mí me parece perfecto. Ir a un centro comercial es muy cómodo pero muy aburrido al mismo tiempo. Todos ofrecen lo mismo y cada tienda pequeñita te dedica un tiempo que no te pueden ofrecer en esos sitios tan grandes. Pues me lo has dicho muy claro, muy bien y muy evidente todo. Gracias por recibirnos y volveremos aquí a algún hilo que nos falte en la mesa. Por supuesto, gracias a vosotros. Gracias Concha, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao. Shopping tour. Shopping tour. Más razones para comprar en San Juan. Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de San Juan de Alacant. Adiós. Gracias. -